Comenzar, hoy 3 de agosto, empezando un nuevo mes de actividades con la bendición de Dios, vamos a trabajar la semana 10 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, ¿verdad? Esta semana 10 tiene un tema que se llama protocolos sanitarios. Protocolos sanitarios que salvan vidas. Back to School. Back to School es el regreso a casa, ¿verdad? Vamos a ver, como todas las semanas, ustedes saben que nosotros trabajamos el objetivo de la semana. Rosibel, por favor, el objetivo. Objetivo. Los estudiantes comprenderán que el retorno... Hay un cuadro de texto. El retorno, ¿no puede ver? Allí, progreso. El retorno progresivo a clases implica el respeto e implementación de protocolos sanitarios en función del cuidado personal y del resto de personas, promoviendo acciones para cuidar la salud, mantener el distanciamiento y usar correctamente los insumos de protección a través de diferentes medios en el entorno próximo. Ok. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos un objetivo. El objetivo de esta semana, ¿verdad? Habla de un retorno progresivo a clases. Aparentemente, el Ministerio de Educación está pensando en eso, en un retorno seguro y progresivo. Eso significa que no todos vamos a ir al mismo tiempo, ¿verdad? Ni los mismos días, ni las mismas horas, ¿no? Y nos van... Como ustedes saben, desde la semana pasada estamos hablando de COVID. ¿Por qué estamos hablando de COVID? Porque estamos creando conciencias sociales. Porque estamos concientizándonos todos, ustedes, los docentes, los padres de familia, de que el COVID sigue latente, sigue con nosotros en este tiempo. Nosotros tenemos que sobrellevarlo, a cuidarnos, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros nos cuidamos? Pues siguiendo protocolos de bioseguridad y de autocuidado. Entonces, por eso te dice, la situación de los protocolos sanitarios son en función del cuidado personal. Primero, el autocuidado. Y luego, de las demás personas, de las personas de mi familia. Al yo mantener distanciamiento, ¿verdad? Y a seguir los protocolos de seguridad correctamente, ¿qué voy a hacer? Voy a cuidarme, voy a protegerme y a las personas de mi entorno. Entonces, por eso seguimos con COVID. Para que todos tomemos conciencia de la importancia de los protocolos sanitarios en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Y que estos protocolos salvan vidas. Salvan vidas. Es lo más importante. Recuerden eso. Entonces, aquí está, protocolos sanitarios, back to school, keep your distance. Se los he puesto en inglés porque ustedes también deben manejar este tipo de información en inglés, ¿no? Aparte que como yo también soy la docente de inglés. Protocolos sanitarios, regreso al colegio, mantén tu distancia. Keep your distance. Acuérdense de esa palabrita, importante. Vamos a seguir. ¿Sabrás que tuviste éxito? ¿Cuándo? Vamos a leerlo, Carla. Sabrás que tuviste éxito cuando valores la importancia de los protocolos sanitarios atendiendo a su significado, historicidad e importancia. Dos, reconozcas cómo se produce el proceso de infección por COVID-19 y sus medidas preventivas. Tres, demuestras a través de la investigación de mercado los productos y servicios necesarios para el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Ok, entonces, veamos cuándo vas a tener éxito en esta semana. Es fácil nosotros poder descubrir, ¿verdad?, según los criterios de satisfacción, que vamos a tener éxito cuando valoremos la importancia de estos protocolos. O sea, vamos a ver qué tan importantes han sido a través de la historia, a través de todos los tiempos. No crean que es la primera vez que hay un virus, no crean que es la primera vez que hay una pandemia a nivel mundial. Han habido muchas, como la tifoidea, tuberculosis, la peste negra, que ha azotado por mucho tiempo a la humanidad. Entonces, en esta ficha vamos a aprender la importancia de los protocolos en la historia, cómo se ha venido desarrollando y cómo el mundo ha enfrentado las diversas pandemias que se han ocasionado. Vas a reconocer cómo se produce la infección y cómo la puedes prevenir. Ya ustedes ya lo han hecho, ya conocen, ya están bien conscientes de que si yo voy y toco una situación o un objeto que está contaminado, yo me voy a contagiar, ¿verdad? Y también vas a demostrar a través de investigación de mercado los productos y servicios para el cumplimiento del protocolo. Recuerden que en esta pandemia hubo mucho emprendimiento, ¿verdad?, y también mucho robo en el país. Entonces, ¿a través de qué? De muchos insumos sanitarios que fueron muy, muy, se puede decir, sobrevalorados y hubo un déficit presupuestario en el país, ¿no? También van a haber economía, lo que ha constituido el COVID en nuestro país y en el mundo, la crisis económica que estamos viviendo, el desempleo y todo lo que ha acarriado esta pandemia, ¿no? Entonces, ustedes de todo esto van a tomar conciencia esta semana. Luego, vamos a ver el tema. El tema, David Chungata. David, ¿el tema cuál es? Tema, por un regreso seguro a nuestras actividades. Protocolo sanitario que salvan vidas. Muy bien, ese es el tema de esta semana. Como ustedes pueden ver, es, entre comillas, ¿no?, por un regreso seguro a nuestras actividades. No todo está dicho. Están investigando las autoridades del ministerio, con las autoridades del país, con los alcaldes, con el COE nacional. ¿Qué tan seguro es para ustedes volver a las actividades? Y si es un regreso, será un regreso paulatino, un regreso progresivo, y no todos los días y no todas las jornadas, ¿no? Pero, si es que, volvemos, hay que cuidar protocolos sanitarios, ¿verdad? Porque esos protocolos sanitarios nos van a salvar nuestra vida. Es decir, que si a mí me toca volver al colegio, ¿verdad? Yo tengo que andar con mi mascarilla, tengo que andar con mi gel antibacterial, tengo que lavarme las manos, y tengo que cumplir principalmente el distanciamiento. No es que ya llegue al colegio, y ahora sí, ando de arriba para abajo, abrazado y comiendo el mismo plato con mis compañeros. No, ¿verdad? Back to school, keep your distance. COVID-19. Quiere decir que si yo regreso al colegio, voy a mantener mi distancia. Y si regresan a la institución, se habla de un máximo de 10 estudiantes por paralelo, en donde cada cual tenga un espacio suficiente y no esté cerca, ¿no? Stay safe significa permanece seguro. ¿Y cómo vas a permanecer seguro? Respetando, pues, las normas de bioseguridad, que es lo más importante en estos momentos. Conciencia social, chicos. Conciencia social es cuando yo concientizo, ¿verdad? Que si yo hago una cosa que va a ser para mi bienestar, eso me va a traer buenas cosas. ¿Bien? Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Y me la va a leer ahora, este, Mía, no sé, Mía Valladares. Dice, un protocolo en términos generales es una regla, es una regla que guía de qué manera se debe realizar una actividad. Se usan las saludos, los deportes en la sociedad, etc. Perfecto, Mía. Un protocolo, ¿qué es un protocolo? Ustedes dicen, bueno, ¿y qué es un protocolo? ¿Para qué sigue un protocolo? Yo no entiendo qué es eso. Bueno, un protocolo en términos generales es una regla que te guía de qué manera tú te vas a comportar. Si decimos, bueno, hoy día me voy al supermercado. ¿Cuál es el protocolo de seguridad allí? Que cuando yo, antes de ingresar al supermercado, me van a tomar la temperatura, me van a poner alcohol en las manos y tengo que llevar mi mascarilla. Si yo tengo fiebre, no me dejan entrar. Si yo no tengo mascarilla, no puedo entrar. Entonces, es un protocolo. ¿Dónde se usan, en este caso, los protocolos? Principalmente, se usan en la salud. ¿Para qué se usan en la salud? Para determinar, por decirte, una persona se operó. Entonces, salió de la operación. Eso se llama posoperatorio. Entonces, el médico le dice al familiar, tiene que seguir los siguientes protocolos. El señor tiene que tener dieta, el señor no se puede bañar todos los días, el señor tiene que tener curaciones cada dos días. Eso se llaman protocolos en lo que es salud. También hay protocolos en los deportes. Ustedes han podido escuchar, ¿qué es un protocolo en el deporte? Bueno, se va la selección a jugar un mundial a China. Pero esa selección va sola. Esa selección tiene horas de sueño. Se duerme a las nueve y se levanta a las seis. Tiene dos horas de rutina diaria. Tiene que comer tales y cuales alimentos. Entonces, son protocolos. Son normas, ¿verdad? Que cada persona sigue en cierta comunidad. También hay normas y protocolos en la sociedad. Te dicen, por decirte, tú no tienes que cuando tomes la sopa, solverla. Porque eso está mal. Eso es un protocolo social. Que tú tienes que cumplir con normas de etiqueta. Etcétera. Hay muchos protocolos. Pero en este momento tan crucial en nuestras vidas, nos vamos a citar en protocolos sanitarios. Que es lo que nos interesa. Como ustedes pueden ver, allí yo les he puesto COVID. Como esos niñitos están con un escudo defendiéndose y protegiéndose del COVID. Como si están tosiendo, toman normas de seguridad, bioseguridad, que usan mascarilla, que guardan el distanciamiento, que usan el gel, que guardan el aforo. Si te dicen, en este lugar no pueden haber más de 10 personas, pues una onceada persona no entra. Porque hay una contaminación. Esos son protocolos. Y en nuestro caso, protocolos sanitarios que salvan nuestras vidas. Y las vidas de las personas que más amamos, que son nuestros familiares. ¿Verdad? Sigamos entonces. Tenemos allí entonces. Vamos a leer esto del coronavirus. Acá. Yair, por favor. Yair Sandoval. Perfecto, Yair. Entonces, ya sabemos que nuestro enfoque va, que hay muchos tipos de protocolos. Por lo que nuestro enfoque aquí, en esta semana 10, va a ser protocolos sanitarios. Entonces, ¿qué es, te dice, un protocolo sanitario? Pues un protocolo sanitario es un documento usado en el ámbito de la sanidad. Sanidad o salud. Salud. ¿Qué contiene? Información que te da una guía para el tratamiento de situaciones específicas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Los protocolos, no de un hospital, no de los doctores, no de un puro operatorio, sino protocolos contra el COVID. ¿Qué hago yo en mi casa si llega a una visita? Me gustó el video que pusieron de la visita que iba entrando y dijo, stop, no puedes entrar. Mira, ahí está la bandeja de desinfección. Desinfectate los zapatos. Usa, lávate las manos y ponte el colo. O sea, estoy cuidándome, no solo yo, sino cuido a las personas que están en mi casa. Perfecto. Así tenemos que mantenerlo. Así nos digan, de repente, oye, tú ya eres demasiado, ya eres el colo. No. No hay que confiarse. Porque de repente muchos de nosotros podemos ser asintomáticos, no podemos presentar síntomas. Pero viene una persona que está con un sistema inmunológico bajo o débil en nuestra familia, o es un adulto mayor, y ella es la contagiada y puede ocasionarle problemas muy graves, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Los protocolos, como ustedes pueden ver, mire, esta niña, stay at home. Pero ella tiene su gel al lado. No crean que porque están en la casa no hay bacterias y no hay virus. En la computadora, especialmente, nos encanta a veces estar comiéndonos una galleta y estar trabajando. O estar tomándonos un jugo y estar trabajando. Y quedan las bacterias. Por eso es importante, como algo, me lavo las manos, desinfecto mi computadora con un pañito con alcohol, mi mouse, todas las cosas que yo uso a mi alrededor, mi mesa de trabajo. Y también, ¿cómo tú previenes el contagio? Si yo de repente, ayer salí, fui al supermercado y llegué, yo no voy bien cómoda a irme a acostar a mi cama o todo normal. Yo tengo que bañarme, desinfectarme. Y antes que todo, si por si acaso me picó el ojo, la nariz o la boca, yo no voy con esas manos sucias a bestregarme porque, por las mucosas, es que entra el virus y me voy a contagiar. Entonces, eso es concientización. Eso es conciencia social que usted tiene que tener. Ya lo sabe, pero no es de más repetirlo hasta la saciedad. Para que usted sepa realmente cuál es el propósito de esta semana, ¿no? Que todo quede muy claro. Vamos a leer estos protocolos. Protocolos, ya sabemos que son protocolos sanitarios, en verdad, el trabajo de esta semana. Y lo va a leer Emily Cuello. Protocolo de llegada a casa. Quítate los zapatos en la puerta antes de entrar. Échale alcohol desinfectante por arriba y abajo de los zapatos. También hazlo con la ropa, celular, lentes, llaves, lapiceras, herramientas de trabajo, computadoras, etc. Tirar cualquier recibo de compra o papel que se pueda desechar. Ingresar descalzo o directo a un sitio en donde se desvista y coloque la ropa en el lavarropas. No tocar nada, no sentarse en sillas ni camas. Pasar al baño, ducharse, cepillarse los dientes, etc. Ahora sí puedes saludar a la familia. ¿El otro, este, Emily? Exhibirnos unos a otros, tener las manos limpias es un derecho de todos. Las manos limpias salvan vidas, ¿verdad? Ahí está un protocolo de casa que ustedes ya lo conocen, lo que yo les decía. Si yo salgo, yo no voy a ir cómodamente a la sala a sentarme a ver televisión sin antes desinfectarme o bañarme. Entonces, una vez que yo hago todo, incluso hasta cepillarse los dientes, porque dicen que el virus, ya les digo, ingresa por los ojos, por el nariz o por la boca, y es importante desinfectarte totalmente. Ahora sí, ahora sí a estar con mi familia, a saludar a mi familia, a compartir con mis familiares. Recuerden que exigirnos lavarnos las manos es un derecho de todos. Y en estos momentos, más que un derecho, es una obligación. Porque ustedes saben que el principal foco de infección son nuestras manos, porque nuestras manos pasan por toda superficie, por todas partes, ¿no? Entonces, no está de más lavarnos las manos siempre, muchas veces, siempre que tengamos la necesidad, si vamos al baño, si cogemos algo sucio, si limpiamos algo. Entonces, desinfectarnos bien. Aparte de lavarnos bien, desinfectarnos, o sea, ponernos un gel antibacterial, ¿verdad? Entonces, tenemos claro lo que es los protocolos sanitarios en tiempo de pandemia o en tiempo de COVID. Ahora sí, vamos a ver, ¿qué nos trae, pues, esta Semana 10? Yesenia Orellana, por favor. Semana 10, temáticas. Primero, prohibir protocolos sanitarios en la historia. Dos, protocolos sanitarios en la ciencia y tecnología, coronavirus. Tres, protocolos sanitarios en la economía. Cuatro, protocolos sanitarios y la comunicación. Muy bien. Entonces, como Yesenia lo ha mencionado, esta semana tenemos cuatro temáticas, chicos. Las temáticas son referentes a protocolos sanitarios. Ustedes ven, protocolos sanitarios, protocolos sanitarios. Por todas partes, protocolos sanitarios. Sí, porque queremos que el tema nos sature, que el tema quede totalmente comprendido. Protocolos sanitarios en la historia. O sea, como les mencionaba hace minutos, ¿no? El mundo, a través de la historia, ha vivido muchas pandemias. Diferentes tipos de pandemias. Entonces, vamos a conocer a través de la docente de historia cuáles han sido esas pandemias y cómo el mundo ha enfrentado y ha solucionado a través de protocolos sanitarios, este, ha frenado las diferentes pandemias. Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Vamos a comparar el antes y el después. ¿Cómo eran los protocolos antes? ¿Cómo son los protocolos ahora? ¿Qué hacías antes y qué haces ahora? El tema dos, en cambio, es protocolos sanitarios en ciencia y tecnología. Allí vamos a trabajar todo lo referente a las células. ¿Cómo nos contagiamos? ¿Por qué una célula se contamina? ¿Por qué se reproduce tanto el virus? ¿Quién lo va a ver eso? La profesora de biología. Eso lo va a explicar. Pero ustedes tienen muchas actividades para hacer allí, ¿no? En el tres tenemos protocolos sanitarios en la economía. Lo que les hablaba hace unos minutos. ¿Qué es eso? Es el impacto económico que ha causado el COVID a nivel mundial. No solo Ecuador está con pobreza. No solo Ecuador está con desempleo, ¿no? Todo el mundo está así. Porque la economía se ha venido abajo. Leía hace unos pocos días en el periódico, en el universo, que ¿quién lo escuchó hablar del Grand Chef? El Grand Chef, un restaurante, buffet, que tuvo muchos años de trascendencia. Creo que más de 14 años de trascendencia. Cerró sus puertas. ¿Por qué? Porque quebró. Y quebró porque ya quién quiere ir a comer a la calle. Al menos yo no lo hago. Yo prefiero comer en mi casa porque yo sé que estoy cuidando a mello y a los míos. Entonces, ese restaurante cerró, quebró. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no va. Por más rica que sea la comida. Imagínate tú, ¿cuántas personas quedaron sin empleo? Era el Grand Chef. Había mucha gente que atendía allí. Mira, entonces, eso está pasando a nivel mundial. Quiebran los negocios, la gente queda sin trabajo. Bajan el sueldo a las personas. Y ustedes han escuchado. No solamente les han bajado el sueldo básico. No han bajado el sueldo solo a nivel privado. Han bajado el sueldo a nivel público. A nosotros los docentes también nos bajaron el sueldo. ¿Ya? Y aunque ustedes digan, no, pero si ahora los docentes están en casa. Los docentes trabajamos más en casa. Preparamos mucho material. Y, sin embargo, tenemos que aceptarlo porque es una realidad. La crisis económica no solamente está en Ecuador. No solamente está en Guayaquil. Está en todo el mundo. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver. Los protocolos sanitarios, el impacto en la economía también. Y, por último, van a ver protocolos sanitarios y la comunicación. Cómo a través de estas campañas de concientización nosotros comunicamos lo que tienen que hacer. O sea, quien no ve, prende el televisor y dice, usa mascarilla, lávate las manos, vas a un lugar, te dicen, si mascarilla no entra, te toman la temperatura. Entonces, todo eso es comunicación y nos ayuda. Aquí dice, miren, el dibujito que me gustó. Soy un virus, primo de la gripe y del resfriado. Es primo hermano de la gripe y del resfriado. Y se llama coronavirus. Pero es un virus que está mutando. Y cada cepa, ¿verdad? Ya lo van a ver en biología. Se hace mucho. Gracias. 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 Gracias.